¿Sabes que oficialmente Luis Miguel? Pues que ya llegó a Las Vegas ¿Serán las fiestas? ¿Cuál es? Luis Miguel se presentó en Las Vegas ¿Eres grande? ¿Por qué? ¿Hoy está? ¿De cuál está el mundo hasta el momento? La fiesta será lo grande como tú dijiste, Raúl Está Luis Miguel ¡Arriba Luis Miguel! Nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar